Apago el boleto, ¿no? ¿No? ¿Usted apaga el boleto? No, todavía no hay que ir. Ah, pues sí, pero ponemos como a que se enía. Lo compré el día 9, el 28, el mes 9. Es el noviembre, ¿no? ¿Dónde? 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 Diego, lo compré el 28, el 9. ¿Qué día es? 23. ¿En qué mes el 28 y el 9? ¿Eh? Sí. ¿Ya la abriste solo? Gracias. ¿Qué? ¿Qué tonal? No. ¿Qué? Gracias.